Sí, el mensaje es que estamos cansadas de violencia, salimos unidas, combativas y revolucionarias a pedir que nos dejen de maltratar el Estado, que se ponga las pilas y que empiece a haber la necesidad de las mujeres y del pueblo. Sabemos que las elecciones pasaron y el hambre queda, como siempre lo dije, y Jujuy no tiene absolutamente nada de justicia. Jujuy es una provincia realmente, no sé, ciudad de nadie, porque el año pasado tuvimos una ola enorme de femicidios, este año tuvimos noticias de que perdimos a varias compañeras también, pero sin embargo hasta el día de hoy no hay justicia para ninguna familia. Desde Cecia, desde Yara, desde Gabriela, de Roxana Masala, de Alejandra Nair Álvarez, Rosita Patagua, de todas las mujeres no tenemos justicia. De Cati Vilte, que no me voy a olvidar nunca de ella, que hace más de 10 años que no tenemos justicia, que las dejaron tiradas en un descampado en la ciudad de Palpalay, hasta el día de hoy no tenemos justicia. Estamos cansadas, por eso salimos revolucionarias, combativas y unidas.